Música Muy buenas tardes Julio Mira Julio, hemos venido a constatar in situ Si realmente están trabajando las nuevas posas de filtración Que lo anunció pomposamente el alcalde Y lo repitió como siempre el gerente municipal Gratelli No hará dos meses ya Entonces nosotros como pueblo nos sentimos esperanzados Que recién iban a tomar en serio la solución del problema del agua Anunciaron que iban a Real Fondo a hacer una nueva posa para filtros Una nueva posa Entonces que te digo Y venimos y no hay nada Como siempre señor Gratelli Porque usted tiene que estar mintiéndole al pueblo Solamente para salir del paso Que no, justo porque en estos días Se le entrevistó Para, porque no se ha hecho por la administración directa Ese local, como se llama De la federación De la liga Entonces Que su justificación fue De que tenía toda la gente trabajando Aquí En la En la construcción de la nueva posa Señor Gratelli ¿Por qué usted tiene siempre Que están mintiendo? Como también mentía Con respecto Al petal Que solamente faltaba Que se lo estaban calibrando El medidor En Paiján Señor Gratelli Usted no tiene Porque Es un trabajo mentir Es un trabajo mentir Señor Gratelli Por salir del paso Usted no tiene Porque hacer esto Usted dijo que si no se lo dice nada Esto Dame un paso al costado Estamos esperando Que hay un paso al costado Porque así como usted se comporta Puras mentiras El pueblo no lo necesita Así Queremos gente que solucione problemas Que lo ayude O lo empuje A su alcalde A hacer las cosas bien Pero no vemos eso en usted Lo peor que acá Se anunció los trabajos Que estaban avanzando Pero lamentablemente Hoy día se comprueba Que no hay nada Y eso empeora la situación Porque en estos momentos El agua es escaso En la población Julio El trabajo De la posa Con las medidas actuales De esta última Es una cosa simple Es más obra Que la de la liga Seguro que también Como hay buen volumen De fierro Y cemento O sea Un buen volumen De concreto También lo van a dar Por su contrata Por contrato Te digo Porque ese es A lo que tienen ellos Donde está el concreto Buen presupuesto Ahí los contratan Entonces Ni siquiera eso Ni siquiera eso Pero ya deberían Estar dando su solución El agua Es un problema vital Julio Y entonces el pueblo Al escucharlo Que él sale a decir Que acá están limpiando Las pozas de filtro Van a hacer nuevas El pueblo De esperanza Ven que recién Se toma en cuenta Se les toma en cuenta Y se va a trabajar En serio Pero no Ya vinimos a verlo Y no hay nada Muy bien Señor Maya Vamos ahora sí También con otro Miembro del comité De la situación Este El Guaraguirre Para que nos dé Su punto de vista Sobre este tema Que realmente Preocupa Gracias amigo Julio Por la entrevista Me siento indignado Como chicamero Hijo de chicameros Nacido en mi pueblo De Chicama Siento una tremenda Indignación Amigo Julio Que estas autoridades Que nos representan Se vienen burlando Con nosotros Ya van a ser Cuatro años Y no han hecho Absolutamente nada Han venido a destruir A dañar Nuestro pueblo De Chicama Imagínese amigo Julio Como es posible De tanto luchar Cuarenta años Y nos dejen una obra De una obra De muchos años De seguir Padeciendo de agua Padeciendo de servicios Básicos Que es el desagüe Y ahora nos miente Este señor Gratelli Con este señor Nikin Que se viene burlando Del pueblo Que dicen que ya Vienen construyendo La poza Para almacenamiento Del agua Venimos a verificar Amigo Y no encontramos A ningún trabajador Y no vemos Ningún trabajo Que se viene realizando Aquí en la planta De tratamiento En esta planta De agua Entonces El señor Gratelli Se llena la boca A decir Que ya está Que no tiene personal Señor Con ese dinero Que han hecho Esa liga Que están haciendo Esos veinte mil Treinta mil Cuarenta mil No sé cuánto Lo irán a facturar Porque esa plata No vienen Y lo invierten A lo que es agua O si no Compren esa bomba Que de la De la De la riaga De la poza De la riaga Y la de Chiclín Y solucionan El problema Tanto les gusta Las obras Señores ¿Ah? Tanto les gusta Las obras Señores Señores No sean caraduras No sean sinvergüenza Hagan algo Por el pueblo El pueblo Necesita Viene padeciendo Por agua No desde ahora Hace muchos años Venimos padeciendo Por agua Esta agua Que está entrando Sucia Un día al otro día Se punguea Huele feo Así directo Lo llenan al agua Señores ¿Hasta cuándo Vamos a ver Pueblo de Chicama Y es momento hermanos Pueblo de Chicama Que tenemos que ver Esta problemática Del agua No podemos permitir Se gastan el dinero En otras cosas ¿Por qué no compran Con veinte mil Veinticinco mil Creo no sé Ni cuesta Ni veinte mil Una buena bomba Para acá Para Chicama Para acá Para La Riega Igualmente Para Chiclín Para los hermanos De Chiclín Que están gastando El dinero En otras cosas Díganme Ese segundo piso De la municipalidad Ha sido Es prioridad En ningún momento No es prioridad Señores La prioridad Es el agua Es la vida Es la salud De nuestros pueblos De Chicama De nuestros hermanos De Chicama Chiclín Sausal No sé Estas autoridades Que nos representan No sé Qué es lo que tienen En la cabeza Estos señores Déjense escuchar Del pueblo El pueblo Está reclamando Agua Y danos agua Arréglame Todos esos huecos De esas calles Que están hechas Una desgracia Hasta el día No lo hacen Tomen señores Tomen conciencia Y si no Automáticamente No quieren trabajar Váense a su casa Si no quieren trabajar Váense a su casa Señores Porque están perjudicando Están Están haciendo los daños Al pueblo de Chicama Al distrito Están ustedes Realmente Dejándolos Destruidos A nuestro pueblo De Chicama Mis 50 años Chicamero Neto Hijo de pueblo De Chicamero Mis padres Me siento bien Indignado Señores Y espero señores Que por favor Que sea Que les queda Los pocos meses Hagan algo señores Arreglen Esa agua Que necesitamos Y esos huecos Igualmente Y no se llenen La boca De engañar Por favor señores Que vienen construyendo Aquí una poza Aquí en la planta De agua de tratamiento Y eso es mentira No hay ninguna Obra que están haciendo acá Hemos venido nosotros Como representantes Del comité De fiscalización Y no encontramos Absolutamente nada Muchas gracias Amigo Julio Por la entrevista Música 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 Gracias por ver el video.